Por eso, o sea, si me ha dicho no me voy, yo sabía que me voy, pero a toda la parte. El amarillo se lo llevo a peso, mi vida, a tu almanza, mi niño. ¡Qué por esta me despido! Yo creo que eso es lo mejor. Les dejo como recuerdos. ¡Lopo, suba el motor! ¡Viva, viva, 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 viva. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 ¡Gracias!